¿Qué es Fui? Esta belleza podría ser la primer mujer que jugaría en la NFL, y hay que ver cómo patea. Ella es Beca Longo, la mujer que tiene una beca en la Universidad Adams State en Colorado, por ello se ha convertido en la primer mujer en obtener una beca de fútbol de I.I., segunda división colegial. Y no solo eso, también podría llegar a la NFL. Beca Longo tiene 18 años y tiene unas piernas tan potentes, que puede anotar un gol de campo de 45 yardas en cada entrenamiento. Su intención es volverse más fuerte para poder llegar a la liga profesional más importante del mundo, la NFL. Cuando era niña idolatraba a Aidy Garrett, una pateadora de preparatoria que jugaba con el hermano mayor de Longo. Ella llegó a anotar un gol de campo de 48 yardas, recuerda, el más largo para cualquier pateadora de campo. Más de 10 años más tarde, Longo está siguiendo sus pasos con la intención de romper los estereotipos en un deporte dominado por los hombres desde hace mucho tiempo. En abril, Longo firmó con la Universidad Adams State de Colorado, que juega en segunda división, convirtiéndose en la primera mujer en lograr una beca de este tipo. Para mí, no hay duda de que puede ser competitiva. Tiene una pierna fuerte, y puede ser muy precisa, dijo su nuevo entrenador Tim Rosenbach. Longo entrena con un entrenador persona, que ha entrenado 7 pateadores en Arizona desde 2006, y que tiene 4 miembros de su familia, trabajando en la NFL como pateadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.